¡No quiero! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No quiero! Así con China me voy a quedar Así con China me siento mejor Así con China me voy a quedar Así con China me siento mejor Así con China me voy a quedar Así con China me siento mejor Así con China me voy a quedar Así con China me siento mejor 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 Así con China me siento mejor